Muy buenas a todos y bienvenidos nuevamente a otro video más de los Sims 4 y esto va a ser un mod review Ok mis amores, en el día de hoy la creadora MSQSIMS en Twitter Ella colocó un nuevo mod que hizo que se llama Season Sheet Menu Y me gustó un montón porque ustedes saben que ya yo he hecho algunos reviews de sus mods Y este mod se encarga de cambiar las estaciones del año Y entonces puedes cambiar de otoño a primavera, verano, etc Entonces solamente es un pequeño archivo que tiene dos puntos package Es un punto script y un punto package dentro de lo que ustedes descargan Y eso lo van a colocar en su carpeta de mods Y es muy fácil, dice aquí que lo único que hace este mod es cambiar las estaciones del año rápidamente Inmediatamente mejor dicho Entonces te dice que necesita el pack de Season Y esto va a poder cambiar a la estación que tú desees Y entonces solamente tienes que darle un clic al Sim Y con eso puedes cambiar la estación del año Y entonces para descargarlo te vas a download Y rápidamente que vayas a download Te va a aparecer esto Cuando ustedes lo abren aparece dos archivos Un punto package y un punto script Esos documentos lo van a colocar en la carpeta de ustedes de los Sims 4 Y van a ponerlo en mod y entonces lo colocan Yo lo que hice, no sé si lo estoy haciendo bien Porque yo entiendo que el punto script uno se supone que lo dejé fuera de las carpetas Pero lo coloqué en una carpeta porque como no quiero que se me una con las cosas mías Pues lo puse aquí Entonces ahora lo que falta es entrar al juego y probarlo a ver cómo funciona Ok mis amores ya estamos en el juego y estoy en la familia de mi casa corriente Y esto como pueden ver está lloviendo y estamos en verano Entonces el mod lo que me dice a mí es que yo puedo darle un pequeño clic al Sim Mío Entonces cuando le doy clic al Sim Mío Pues me voy a donde dice Season Shit Menu Entonces yo puedo coger y irme a invierno Y es invierno ahora Miren eso Entonces esto como pueden ver está tronando todavía está lloviendo Entonces si yo quiero irme a otoño Miren eso Me encanta, me encanta, me encanta Y entonces esto puedo irme a verano No, solo el otro, este primavera disculpen Miren eso, que belleza en verdad Me encanta pero me encanta Y esto con eso ustedes pueden tener diferentes estaciones rápidamente en su juego O si están haciendo una historia O necesitan que pegue a nevar o cosas así Esto lo pueden hacer directamente Dios mío Por mi madre que me acabo de dar un susto Yo puse el juego en pausa y escuché unos truenos Y eran acá en mi casa, no eran en mi juego Y como pueden ver estoy cambiando las estaciones muy rápidamente Me encanta en verdad Siento que esto me ayuda bastante Esto me ayudaría mejor si dejara de llover Porque este sitio Déjame decirle Uff, se le fueron las hojas, que rápido Voy a dar Uff, está Dios mío, está igual que mi casa, está tronando y todo Yo lo que voy a hacer Sinceramente No he visto En el juego Como pega a nevar Yo voy a dejar que pega a nevar Un ratito Está lloviendo, ok Perfecto Miren eso Miren eso Como se está poniendo todo Yo quiero ver nieve Yo quiero ver nieve Se está poniendo todo medio blanco Y esas cosas Dios mío, que pega a nevar Lo que yo quiero es que pega a nevar Está bien nice todo esto En verdad Me gusta Y tan pronto pega a nevar Lo que yo voy a hacer es que regreso con ustedes Porque siento que se va a tardar un poquito Y si Dejen que se ponga un poquito más blanco Y regreso rápidamente Pobrecito Uno de los niños de Sara Está congelado Pero es que No entiendo por qué este niño Es tan y tan Imperativo Diría yo Pero es que salió a darse Una ducha O sea, se fue a nadar a la piscina Entonces cuando se fue a nadar a la piscina Casi se congela Por Dios Pobrecito Deja a ver si Él quiere moverse Y se da una ducha Y esas cosas Porque Pobrecito Casi muere ahí Del frío Entonces este chico Fue a verificar Si tenía algún regalo De Ok Regalo Del día de invierno Y me gusta eso O sea Es bien nice Porque tú puedes cambiar Las estaciones rápidamente No veo nieve todavía Me imagino que Las veré Luego Entre poco tiempo Entiendo yo Pero nada Esto me gustó Y yo dije Voy a hacer el mod review Está bastante nice Sinceramente Y entonces Esto Me gusta Sinceramente Está bien bonito Y esta es una magnífica Creadora De contenido personalizado Y de mod Y como siempre digo Si a ustedes les gusta El contenido que hace ese creador Y desean apoyarlo Y esas cosas Por favor vayan A la página de Patreon Del creador Y vayan Y haga un pledge Para ese creador De contenido personalizado Y de mod Que esto Nos ayuda bastante En las cosas Y nada Mis amores Espero verlo En el siguiente video Si les gustó el video Por favor Dejen un like Comenten Compartan Que me van a ayudar Un montón Y toda la información Va a estar en la parte Abajo En la descripción Del video Y nada Esto Los veré prontito En otro gameplay Que rayo le pasa A esta chica En serio Que le pasa Nada Se cuidan Bye bye Chau 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 Chau